hola mis bellas y bellos perfumísticos que tal como están bienvenidos a mi canal bienvenidos aprendiz perfumística si no me conoces mi nombre es dolivet y te invito a que te quedes a pasarlo un ratito súper bien hablando de perfumes y de aromas bueno chicos y chicas hoy les traigo reseñita del perfume coach drink el nombre es tan sen que es el nuevo de la nueva colección de este año 2021 la edición de verano así que si quieres ver quédate y empezamos bueno mi gente bonita me he pedido aquí está el perfume chicas me he pedido sólo de 10 mililitros a ver si se ve muy que no se ve nada por dios ahí vamos a hacer el unboxing mis primeras impresiones y luego vamos a reenganchar con un videíto de la reseña así que chicas mira lo acabo de abrir ahí está chicas me acabo de duchar no me seco el pelo y también me da unos retoques así así que no hoy estoy así como un poco rara sin tanto machillaje bueno chicas aquí está vamos a ver coach drink sanz en lo que si no sé chicas si es un agua de perfume o es un agua de tocadores que por aquí no dicen y lo estaba intentando averiguar aquí dice es un agua de perfume vale que es la nariz perfumística del perfume este de coach drink sanse 2021 es natalie lorson y la verdad que natalie lorson puedes madre mía que que perfumista que tiene fragancias maravillosas en serio chicas y bueno vamos allá vamos a abrirlo yo creo que con 10 mililitros me va a dar perfectamente para hacer la reseña para poder usarlo no recuerdo las notas chicas luego ya os digo y bueno vamos a ver qué tal cómo huele y las primeras impresiones de coach drink sanz en que es el favorito de una amiguita pero el clásico bueno vamos a ver qué tal cómo huele ay 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 a ver vamos así ahí primeras impresiones de chicas vamos a ver cómo es la creación de natalie lorson qué bonito qué bonito qué bonito a ver así a primeras impresiones a mí me sale algo fresquito cítrico y frutal vale es como si llevara una fruta ligeramente dulce está muy rico en me ha gustado no es una fragancia potente es suave está muy bien pensada para este veranito pero está rico me ha gustado mucho la verdad chicas yo lo voy a usar hoy lo voy a usar varios días chicas vale y ya después haré la reseña está en condiciones hay que bien que bien chicas yo suelo usar en el pelo en la ropa y 8 atomizaciones y yo creo que ya van 10 pero bueno me encantado chicas huele genial es suave delicado está bonito su aroma está muy bonito y la verdad que voy a ver qué tal su desempeño cómo se desarrolla en mí si tiene duración si me gusta me lo compro en grande y ya por aquí lo verán así que después nos vemos bueno mi gente bonita aquí estamos ya por fin un poquito peinadita y ya con más maquillaje pero aunque no tanto tampoco bueno chicas vamos a empezar la reseña y está lo usé dos días seguidos para hablarles bien del perfume mira ya está por la mitad y bueno chicas ya como os dije yo prefiero comprarme así pequeñito para poder contarles bien probarlo y si me gusta pues comprarlo chicas es que no quiero estar llenando me de más perfumes pero sí que me interesa hacerle reseñas de sobre todo de perfumes de este año para que sepan a ver cómo es su aroma si vale la pena por lo menos mi opinión mi experiencia vale chicas y bueno coach dream sanse es un agua de perfume es de este año 2021 está creado por natalie lorson es un ámbar floral las notas de salida lleva bergamota helado de pera las notas de corazón lleva jazmín samba y magnolio y las notas de fondo abatonca y vainilla bueno chicas os voy a contar voy a probar aquí en piel a ver chicas el aroma está rico me ha gustado vale me ha gustado la salida para mí es una salida que sale fresca pero también sale una pera dulce jugosita frutal y ya chicas al pasar por ejemplo los minutos vienen estas flores blancas pero no van a ser las protagonistas ok en este perfume aunque lleve jazmín no lo sientes nada porque está muy bien mezclado lo que yo más percibo chicas es la magnolia una magnolia que está como endulzada por una vainilla con un fondo de toques amaderados dulce pero sin llegar a ser ese perfume dulce que te va a abrumar para nada totalmente pensado para primavera y verano tiene el adn de la hermana de la hermana mayor pero para mí la hermana mayor es como es más floral este es más frutal este es más dulcecito y la verdad que está rico está muy bonito su aroma me ha gustado bastante y bueno chicas la duración me ha durado muy bien la verdad que estoy sorprendida con este perfume me ha durado alrededor de 8 horas 6 horas bajo su intensidad y ya luego quedando a ras de piel pero 8 horas perfectamente excelente verdad que quedé impresionada la verdad que no me esperaba mucho de este perfume y luego pues la estela así que la estela es moderada vale moderada a baja y proyectando las primeras dos horas más o menos así que lo va sintiendo porque cuando yo usé este perfume chicas luego quedé con una amiguita y me olió bueno al saludarle me dijo qué rico tu perfume y estaba sentada y bueno y sí que solía pero ya te digo o sea la primera dos horas luego que baja su intensidad la estela así que no es muy amplia pero la duración excelente lo recomiendo y también yo veo esta fragancia que es muy divertida es alegre es muy juvenil de estos perfume que te transmiten buena vibra buen humor lo siento hasta incluso chicas versátil que lo podría usar perfectamente todo el año vale aunque me da las sensaciones que queda más bonito atardeceres de verano quedadas con amigas en una cita hasta incluso para ir a trabajar la verdad que el aroma está delicioso le sientes esa vainilla está con esa magnolia y esa pera fresca jugosita está rico sólo la verdad que no me ha decepcionado nathalie lorso un buen trabajo como siempre y yo creo que chicas esta fragancia os puede gustar mucho y creo que les va a venir muy bien para veranito y que más chicos puedo contar este perfume a mí siempre me preguntan a cuál este más o menos para que me des una idea a cuál se puede parecer o por qué línea va vale yo no voy a decir que se parece pero sí que pienso mi opinión que si te gusta el perfume el de ayam de cacharel glorious me hace recordar esa magnolia dulce y la pera del perfume irresistible vale pero aquí es como un helado de pera lo que dice pero yo lo siento frutal fresco y yo creo que puede ir más o menos por esa misma línea no estoy diciendo que se parezca así que bueno chicas totalmente es un perfume frutal dulcecito y con gran duración por lo menos en mi piel bastante bien aunque me dejó debiendo un poquito más de estela de proyección pero bueno ahora aquí en veranito pues tampoco no te apetece ir con tu perfume ir por ahí arrasando así que bueno chicas esto sería mi reseña de coach drink sense le doy de puntuación pues un 9 me ha gustado bastante y yo creo que si me lo compraría en grande voy a esperar que se me acaben algunos perfumitos y bueno yo cuando pues cuando tenga la posibilidad así que me lo compraré así que bueno chicas espero que os haya gustado mi vídeo no se olviden de suscribirse de regalarme un like y nada nos vemos en el próximo vídeo os mando muchos besitos y chao